¿Qué es esto eh? ¿Qué pasó hermano? ¿Nos trepamos un nuevo unboxing? ¿Sí o qué? ¿Quieren nuevo unboxing? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y espero estén teniendo un día fantástico porque el día de hoy, así es, tenemos día de unboxing. Belleza. Y lo que tenemos aquí, ufas, ufas, disculpen la etiqueta, pero es la tarola Igniter, snare drum, la tarola Igniter de Cooper Drummer y Pearl Drums. Y ya te la sabes, el día de hoy la vamos a desempacar, vamos a ver cómo se ve, cómo suena y después vamos a tocar un poco de música con este nuevo bebé. Así que llevemos esta hermosura a la zona de unboxing a dar. Y finalmente estamos aquí en la zona de unboxing, listos para abrir la tarola Igniter de Cooper Drummer y Pearl, uf, delicia, aquí vamos. Ok, Casey Cooper, modelo de colaboración, tarola de 14 por 5 pulgadas, nice, eh. Pearl Igniter, colaboración con Cooper Drummer, ¿qué onda con las etiquetas? Se pasaron, eh. Pearl, aquí vamos. Tijeras. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Creo que es un póster de Cooper Drummer, oye, este está bueno, eh. Oh, chequense esto, eh. Cooper Drummer, man, este está fascinante. Enciende el fuego de tocar batería, de la batería, este está brutal. ¿Qué es esto? Ok, aquí te enseña a tocar diferentes cosillas como singles, triples, dobles, de 5, 6, 7, 9, ufas, ufas, nice, 10. Ok, un partido de singles, de dobles, triple, uf, nice. Ok, tenemos muchos artistas de Pearl alrededor de las notas, me gusta. Ok, vamos a poner a Cooper Drummer en la pared y le vamos a rezar todos los días, eh, está nice. Aquí vamos. Uf, nice. Uf, juju. Chequense a esta bebé, oye, está nice. Muy nice, ok, esto está Cooper, Igniter, Snare Drum, a Cooper Drummer collaboration, Tarola, una colaboración con Cooper Drummer. Nice. ¿Qué más tenemos por acá? Uh. ¿Qué es esto? Por favor, sí, una llave de afinación. Perfecto. Está pesadona, eh, me gusta. Y viene con su bolsita. Perfecto. Y tenemos flamas por toda la tarola, que la verdad se ven súper nice, súper cool, súper ardiente. Y viene con parches remo. Perfecto. Y también tenemos un parche remo en la parte de abajo. El alambrillo de la tarola, perfecto. Ok, la verdad es que sí soy fan del acabado de la tarola, brilla un buen. Las flamitas, los colores negro con rojo, me gusta, eh. Así que el siguiente paso es afinar este bebé para ver cómo suena. Aquí vamos. Ok, vamos a ver qué tal suena la tarola Igniter sin que esté afinada. Aquí vamos. Ok, si necesita ser afinada, aquí vamos. Vamos a ver qué tal suena la tarola. 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 Gracias por ver el video 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 Suena genial La verdad no te vas a arrepentir Es una joyita esto Joya Y creo que eso es todo es Tokio Chicos muchas gracias Chicos muchas gracias por ver este video Ya te la sabes Si te gusto te pido le des Un dedo once para arriba Sería fascinante Y que no se te olvide Darle sabrosura A ese botón de suscribir Ahora fue karate Bien Y una vez más Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Hasta la vista Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.